Hola, muy bienvenido, finalmente tenemos el refrito, la segunda emisión de este refrito, porque en la semana comemos todo tipo de reviros aquí en Revirados, pero los sábados puntualmente el refrito, por supuesto. Vamos a la placa de inicio para ver cómo arranca este programa. Bueno, vamos a arrancar entonces con esta mezcla suculenta de todas tus mañanas, que la vas a ver hoy también, por supuesto, el reviro de noticias, donde Rocío intenta informarte y Richard, Richard, revuelve el reviro. Posteriormente vamos a ver las cámaras de seguridad, a ver qué personaje nos tienen el día de hoy los chicos. Arrancamos con la primera noticia de este reviro, entonces, que nos lleva a un barrio de la ciudad de Posadas, la avenida 147, particularmente del barrio Ita en Bemini. Es noticia esta semana debido a que estalló una cañería de cloaca que une los barrios de esta zona, una de las más habitadas de la ciudad de Posadas, es decir, unos 80.000 habitantes que están en este lugar. Los vecinos criticaron. ¿A quiénes? A los candidatos a intendente. Los candidatos a intendente responden de que, ¿para qué vamos a caminar por esa zona si después de enterarnos de que hay una cañería rota de cloacas, se sabe de que allí están todas las necesidades básicas satisfechas? Ernesto, Ernesto, ahí estabas. Otra vez lleno de cuerpo, ¿eh? Y las musicas es caca en todos lados. Seguimos con más información. El Mundial de Rugby nos tenía atentos a este partido entre los Pumas y Tonga. En un programa de ESPN se pudo ver un graph con un exabrupto difícil de explicar y difícil de ocultar del que se sigue hablando. Los Pumas esperan por Tonga, decía. Al respecto de lo publicado en ESPN, Daniel Urcá, el director técnico de los Pumas, dijo que, y recordó en realidad, que fue en septiembre cuando jugaron contra los Soul Blacks y perdieron por 26 a 16. Esto también quieren Tonga. Bueno, lo otro en realidad. Si, Tonga quieren. Seguimos y nos volvemos un poquitito más cerca. El IRCA es el Instituto de Regulación y Control del Cannabis de Uruguay. El IRCA informó que dos empresas se adjudicaron la licencia para producir y distribuir marihuana. En el oeste de Montevideo, un predio producirá hasta dos toneladas de cannabis al año. Por primera vez, los trabajadores literalmente podrán decir que ir a laburar es realmente un bajón. En el ocaso de la locura aparece un hambre voraz, también conocido como bajón. El bajón no discrimina entre dulce, salado, frío, caliente o comida del perro. Más información en este reviro de noticias y una insólita que tiene que ver con las redes sociales. El gigolo Basterica y el humorista Nick se cruzaron en Twitter. El autor de Gaturro publicó que si el peronismo celebra el Día de la Lealtad, es como si el gigolo tuviera un Día de la Fidelidad. A todo esto el gigolo, que ya tiene cuenta de Twitter, le tuiteó. O como si vos tuvieras originalidad, criticó a Nick, que ya fue acusado de varias copias. De todas maneras, nadie creyó ese enfrentamiento debido a que Nick es conocido porque, bueno, es el autor de Gaturro y, bueno, y también el gigolo Basterica se hizo conocido por varios gatos. Un anuncio de despidos en Air France trajo como resultado un papelón que sufrieron los directivos de esta empresa francesa. Se planeaba echar a 3.000 trabajadores, entonces decenas de gremialistas irrumpieron esta reunión y dejaron a los ejecutivos descamisados. Los gremialistas demostraron que se pueden reducir los costos por otros lados, por ejemplo, con otros recortes, recortando los trajes y las camisas de los directivos. Un directivo a quien, bueno, le atacaron los gremialistas y lo dejaron sin camisa. Y lo dejaron en una playa. ¿No eran las gremialistas, por las dudas? Sí. Seguimos nosotros y lo que tenemos a continuación, estoy segura de que no te lo perdés nunca, es cómo nosotros te mostramos, te presentamos a la gente del equipo de TTV en sus cámaras de seguridad. Esto nos hace acordar de un momento muy romántico en la vida de Verónica Gentil y Sebastián Gómez, pareja y que, bueno, trabajan aquí en TTV. Fue cuando, bueno, Seba le propuso casamiento a Verónica y le puso un extraño anillo como para ese compromiso. Esta es la imagen. ¡Gracias! 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 Lo bueno es que el anillo vino con una crema facial rejuvenecedora, la papa de caracol. Sí, la veía esa muy agradecida, ¿no? Estaba como emocionadísimo, agradecido y emocionado. Vas a estar vos y por fin sacás tu tarjeta del Club Territorio, triple 41282 y es una parecida a esta. Bueno, este fue el reviro de la semana acompañado de la Cámara de Seguridad para que no te pierdas de ningún personaje de revirados. También lo que tenemos para vos es el firulete, el electo firulete de la semana donde se habla de la repercusión que tuvo en las redes sociales el faltazo de Daniel Scioli en Argentina en debate. ¡Vamos a verlo! Y el firulete tiene que ver justamente con el debate de los candidatos presidenciales y el faltazo de Daniel Scioli. Los memes no se hicieron esperar, así que no lo dejamos irse a Tony. Tiene que ver con la política. ¿Dónde está Scioli? Como ¿dónde está Wally? Tranquilamente, champán cristal para todos, el partido al que pertenecería el Javier, el divo Lovas, que rica, que sí se hizo presente en el debate. Bueno, una broma de lo que pudo haber estado haciendo Scioli con WhatsApp. Sí, Argentina debate, el grupo de WhatsApp y él diciendo, soluciona unas cosas y voy, si en 5 no llego arranquen sin mí, decía el WhatsApp. Acá me tenés que explicar vos el capítulo, Ron. Yo no fui, el niño yo no fui, un capítulo famosísimo de los Simpsons grabando su rap de yo no fui, ¿está Scioli? Otra broma más, otro meme. Acúsalo con tu madre. Bueno, Scioli, también otra broma de que estaba mirando un partido de fútbol mientras sucedía el debate presidencial. Independiente que le estaba ganando 2 a 0 a River al mismo tiempo o podría haber estado recorriendo barrios inundados en la provincia de Buenos Aires. Por eso tardó. Se le dio por caminar arriba en arroyo. ¿Ya terminó el debate? Bueno, estas fueron las fotos, las imágenes que se estuvieron presentando en las redes sociales con respecto al faltazo de Scioli en Argentina en Debate. Esto no es todo, así que te quedás con nosotros. Nos vamos a una pausa chiquitita, chiquitita, chiquitita y ya volvemos con mucho más de este refrito. ¡Vale! Estamos de vuelta aquí en el refrito para seguir contándote todos los detalles, todas las cosas que estuvimos viendo esta semana en Revirados. Ahora, en esta oportunidad te voy a presentar a una entrevista súper importante. La tuvimos a Damaris Palumbo en el piso, quien fue entrevistada por Richard y por Rocío. Ella es referente de la coordinación del boleto gratuito estudiantil. Finalmente, los misioneros tenemos ley. Es ley que los misioneros tengan boleto estudiantil gratuito. Así que vamos a ver la entrevista con mucha emoción porque no tenés más excusa para faltar de clases. Vamos a verlo. Vamos a verlo. También es algo que te tiene contenta. Sí, más vale. Después de tantos años de estar en las calles, en las facultades, en los colegios, incluso recorriendo la provincia por este tema, saber que hoy es el día que en la sesión de la Cámara de Diputados se va a aprobar este proyecto es una alegría. Así que festejando. Antes de salir al aire, estábamos hablando con Damaris y le preguntaba cuándo había comenzado esta movida porque lleva muchos años de reclamo por parte de los universitarios particularmente. ¿Cuándo se inició esta movida, Damaris? Bueno, en realidad la lucha por el boleto tiene larga data, digamos. Viene ya desde la década de los 70 con las noches de los lápices y después, bueno, distintas luchas estudiantiles que se fueron dando y particularmente en la ciudad de Posadas o en la provincia. Nosotros empezamos en el 2010, cuando después de la aprobación de la carta orgánica, queda integrado el sistema de transporte, el sistema integrado de transporte y empiezan los aumentos sucesivos del boleto. Y bueno, en el 2010, en octubre del 2010, nosotros cortamos el puente internacional y ganamos el aumento de 40 boletos que nos vendían las empresas a 80 boletos. Y bueno, a partir de ese momento fuimos haciendo distintas actividades, distintos tipos de manifestación, asambleas, movilización, festival artístico, foros, de todo. Bueno, hasta construir el espacio de la coordinadora que está integrado por distintas organizaciones sociales. Que, bueno, hoy estamos, después de también un largo proceso de recorrer la provincia, de conocer a compañeros del Dorado, Verá, Banda, Iguazú, Puerto Rico, Overá. Conformamos la coordinadora provincial, presentamos los proyectos, hicimos bastante mediática esta cuestión. Y bueno, en este último tiempo fue bastante también vertiginoso el proceso en términos de que por ahí nosotros en un momento nos enteramos que en la Cámara se estaba por tratar el proyecto. Y bueno, hoy se va a aprobar. Y estábamos hablando de otra cosa también, fueron surgiendo datos muy interesantes que tienen que ver con las demás provincias del país que ya tienen un boleto educativo gratuito. Y bueno, las estabas enumerando, son varias más de las que nosotros por ahí pensamos o conocemos. Sí, los casos más conocidos son los de Córdoba, el de Corrientes y el reciente caso de Buenos Aires, que es para el Gran Buenos Aires. Pero por ahí nosotros, indagando un poco más, vimos que prácticamente el 75% de nuestro país tiene boleto educativo gratuito en diferentes provincias. Desde Tierra del Fuego, pasando por Chubut, Neuquén, La Pampa, San Luis, San Juan y todo el norte, el NOA, el NEA, que ahora faltábamos nosotros y ahora tenemos boleto. Es un dato interesante, por ahí tiene distintas modalidades. Por ejemplo, en Santiago del Estero es únicamente para los primarios, en otro es solamente en el Departamento Capital. Pero bueno, existe el boleto educativo gratuito y el boleto de la provincia de Misiones tiene la particularidad de que la ley fue construida con los aportes de los estudiantes. En el dictamen final que se elabora, se tienen en cuenta algunos de los pedidos que nosotros veníamos planteando, así que estamos orgullosos también de eso. Todo esto bajo, digamos, una de las premisas que es que la educación no se mercantiliza, que no se comercializa. Es una de las ideas que tienen las organizaciones sociales que han difundido siempre boleto gratuito para los escolares. Sí, exactamente, exactamente. Por ahí, bueno, yo milito en una agrupación que es la Agrupación Estudiantil Muro de la Facultad de Humanidades, que nace nuestra agrupación en la lucha contra la ley de educación superior. Y bueno, hoy, 20 años después, estamos en esta instancia, pero sí, como vos decís, es entender que la educación es un derecho y que no puede existir, digamos, una barrera entre el chico y la escuela. Sabemos que es la realidad de muchos compañeros que por ahí tienen que optar entre la escuela o que los hermanos vayan a la escuela. También es la realidad de los compañeros de las colonias que tienen boletos de 20, 30 pesos para ir hasta la escuela. Y la verdad que tener 60 pesos todos los días para ir a la escuela es un presupuesto y muchos optan por dejar. Así que, en ese sentido, es un avance en materia de ampliación de derechos, de inclusión social y de inclusión, sobre todo, en el sistema educativo, que es, entendemos nosotros, la herramienta para liberar a los pueblos. Y que va a aliviar mucho la pequeña economía de las familias, sin duda alguna. Aparte de que son 80 pasajes, por ejemplo, que no van a ser distinción de horarios y de días de la semana, ¿qué otra cosa podemos especificar para ir adelantando un poco sobre lo que va a dictar esta ley? Bueno, esta ley plantea esto de los cupos, lo de las franjas horarias, como vos bien decís, también plantea que el certificado de horario regular se va a tener que presentar a principio de año y a fin de año, me parece. Y ellos planteaban un poco más seguido. Y otra cuestión que es importante resaltar con respecto a esta ley tiene que ver con la reglamentación de la ley, que va a venir después y que eso sí va a ser un proceso interesante, en el que, bueno, por supuesto invitamos a todos a sumarse, a aportar en cómo queremos que funcione, digamos, dónde se va a tramitar. Bueno, otra cosa que ganamos es que se saque al sistema SUBE, eran los que iban a recibir el dinero, pero bueno, se pasó a la subsecretaría de transporte, que es un ente provincial y que, bueno, esperamos que funcione para atender a las necesidades de los estudiantes. Bueno, Damaris Palumbo, muchísimas gracias por acercarte para brindarnos esta entrevista que tiene que ver con un tema muy importante, histórico que va a suceder hoy, que es, según, bueno, se adelantó, la sanción del boleto gratuito hoy en Cámara de Diputados. Hoy a las 16 horas se van a estar movilizando alumnos y familiares desde la Facultad de Humanidades hasta Cámara de Diputados, así como la invitación también está hecha y gracias, Damaris, por haber un año. Bueno, gracias a ustedes y, bueno, los esperamos hoy en la Facultad, que es un día histórico, no va a volver a posar, así que vamos a estar todos juntos. Bueno, felicitaciones también por todo el trabajo. Damaris Palumbo, referente de Boleto Gratuito Ya, la coordinadora Boleto Gratuito Ya, también perteneciente a la agrupación Muro y también secretaria general del Centro de Estudiantes de la Facultad de Humanidades. Impresionante lo que estamos teniendo en el resfrito del día de hoy. Pero quedate, porque ahora se viene el Dr. Reiner, quien aprovechó para celebrar el cumpleaños de Richard, para saludarlo, por supuesto, y también, de paso, para hablar de las canciones infantiles que a veces suelen ser una tortura. En un esfuerzo de la producción, en un esfuerzo de producción, permiso. Sí. Sí, cómo no. Desapareció de cámara. Rafael Sota, no. Feliz cumpleaños. Pero esto era para el final. Feliz cumpleaños. Eso, feliz cumpleaños. Bueno, gracias. Feliz cumpleaños. Bueno, muchas gracias. Feliz cumpleaños. Ajá. Hubo un gasto de producción. Sí, y queremos que sea Marcelo Tinelli. Hubo un gasto. Así que ahora... Bueno, está bien. Muy bien. Un gasto. No tenemos fuego, ¿eh? ¿Eh? Un gasto de producción rápidamente. Gracias, muchas gracias, ¿eh? Que nos cumpla Félix, que nos cumpla Félix, que nos cumpla... Pará, no, se me cae, ¿eh? Se cae. Sí, se cae. Bueno, ahora necesitamos que... Tres deseos, tres deseos, rápido. Que comas el alfajor de un bocado. Ah, bueno. Tres deseos rápidamente. Tres deseos. Uno, dos, tres. Rápido, que tenemos poco tiempo. Listo. Muy bien. Muchas gracias, ¿eh? La verdad es que fue un esfuerzo de producción traerlo al Dr. Reina para esto. Todo el esfuerzo, toda la producción. Le puse el tres. Le puse el tres porque no vamos a develar la edad, pero me imagino que lleva un tres adelante. ¿No es cierto? Sí. Ah, no quiere contar la edad. Estamos esperando que diga, a ver. Le va un tres adelante. Le va un tres adelante. Treinta y dos. ¿Eh? Por ahí. Bien, bien, alegría. ¿No es cierto que son lindas las fiestas de cumpleaños? Son las más lindas las fiestitas de cumpleaños desde niños. Desde niños festejamos cumpleaños felices porque venimos festejando desde niños. Y realmente es bonito, ¿no? ¿Se acuerdan de su fiesta de niños? Muy rica tu torta, padre. La preparé yo casera, casera, casera. Muy bonitas las fiestas, muy bonitas, pero atención, atención, hay una trampa en todo esto. Esto nos lleva a que de adultos nos gusten las fiestas. Nos gusten las fiestas descontroladas porque las fiestas infantiles para niños, con toda esa golosina, todo ese azúcar, esos caramelos fish, que es lo más parecido a alguna droga sintética del día de hoy, esos caramelos fish nos dejaban locos, locos. Y esa música repetitiva que ponían en los cumpleaños es lo más parecido a una fiesta electrónica. Y entonces desde chiquitos nos educan para llevarnos por la vía de la perdición. Es así, eso quería denunciar. Las letras de las canciones infantiles, y con esto me despido y lo dejo para que lo piense, señora. Letras de canciones infantiles. Nos daban mucha azúcar, ¿para qué? Para poder tolerar esas letras. Por ejemplo, acerrín, acerrán los maderos de San Juan, piden pan, no les dan, piden queso y le dan hueso y le cortan el pescuezo. Y nosotros, disfrutando esto. Pero bueno, les deseo de todas maneras un feliz cumpleaños. No se preocupe, Richard, espero haberle recordado su infancia porque realmente usted está quedando muy viejo. Pero, buena vida y hasta la próxima. Para no perderse los consejos del Dr. Reiner, tienen que entrar a www.territoriotv.com.ar donde vas a poder ver este video y muchos más de Revirados y del resto de nuestra programación. También podés contactarte con nosotros en Revirados Facebook, en Twitter, arroba Revirados TTV y también en el Instagram como Territorio TV. Nos vamos a un bloque chiquitito y volvemos con mucho más de refritos. Dale. Tercer bloque de Revirados y ahora no te podés perder este bloque que es fenomenal. A vos te encanta porque te mantiene actualizado con las redes sociales, con lo último en tecnología y con los videos más vistos. Estamos hablando de Meme Mío, que en esta oportunidad te trae a un perro con un trabajo un poco raro, pero la verdad muy divertido, al Papa sorprendiendo a los cardenales y el descaro de personajes famosos copiando el look de Richard. Vamos a verlo. Me acaban de avisar que tenemos una foto exclusiva de Bar Simpson que le copió el look a Richard. A ver. Recién me avisaron. ¿Tenemos o no? No me sorprende. No, no me sorprende. Está igual. Es parecido, sí. ¿El mismo color y todo? Él está maquillado. Que Richard ponga la cara así y las manos. Ahí está igual, está igual. No me sorprende que te copien el look. Estoy cansada de que tengas tantos fans. Estaba diciendo que es como la camisa de Charlie Sheen, ¿no? En el programa famoso este de... Two and a half men. Two and a half men. Nada más que me faltan mil 32 partusas como las que ha tenido Charlie Sheen, nada más. Bueno, pero empezaste por la camisa y vas para ese camino. Y la casa en Malibu. No, no, no. Me planto en la camisa. Falta la casa en Malibu también. Sí. En las plantas. Sí, sí. Así que bueno. Arrancamos con Meme Mío. Les traje redes sociales. Un saludo para Eduardo Oro de 24 Quilates. Ahí vienen las camisas, sí. Muy bueno. Bueno, les decía, arrancamos redes sociales, vamos a Tokio. No, perdón. A Estados Unidos primero y después vamos a Tokio. En Estados Unidos un perro maneja. Casi como de Fórmula 1, pero con un copiloto que es un chico de dos años. Y bueno, lo llevo ahí. Mirá. Un genio, la verdad. ¿Es de verdad? ¿Creen esto? Parece ser un auto de control remoto. Pero igual, el perro la disimula muy bien. Se está durmiendo el bebé. El bebé es el copiloto. Le dice, vamos por acá, vamos por acá, vení para acá. No, la verdad que es un genio. Esto es en Estados Unidos. La verdad de chicos ya, viste, que están ahí con los autos. Me parece que la siguiente cuadra es la juguetería. Avanzó un poco. No, los perros virales. Bueno, lo siguiente, ahora sí, nos vamos a Tokio, donde otro perro también es protagonista. Y atiende un maxi kiosco. Vean este, el segundo video, mirá. Te vas al maxi kiosco. ¿Querés comprar unos cigarritos ahí, Richa? El torno te da. Bueno, ¿qué querés? Voy, voy. Es muy bueno, porque te cobra una caricia nada más. Puede ser, puede ser. Pero aparte siempre está contento de atender. No hay gente del otro lado del mostrador que tiene un buen día siempre. ¿Explotación a los animales? No. No. Los perros tienen que cumplir también. Yo siempre digo, mi mascota tiene que cumplir. Es mascota, come gratis, no paga alquiler, no paga nada. Tiene que cumplir con algo. ¿Qué es lo que tiene en la boca? ¿Qué hace? ¿Te atiende el timbre, el gato? Un pepino. No, pero por lo menos que le jugué. Rasta, que la grise. Ahí hay un problema, porque le pedí unos caramelos dentro de un pepino. Bueno, depende, no sé quién fue el cliente. Por ahí quería comer una ensalada, qué sé. Un genio, un genio. Bueno, ahora le voy a mostrar un video que anda circulando también en las redes sociales que no se sabe si es verdadero o falso, pero involucra al Papa Francisco. No sé si vieron, está circulando el video que hace un truco de magia. En realidad no hace un truco de magia, sino que saca un mantel de donde están las velas, los candelabros, en la catedral de Washington. Y empezó a circular el video y no se sabe si es verdad lo que es. ¡Ah, mentira! Mucho dice que está trucado el video. Sí, sí, claro. Pero genio, la verdad. Está muy bueno. No sorprendería que el Papa Francisco haga esto. En la catedral de San Mateo, en Washington, estaba Vicente. Es muy bueno cómo se sorprenden los cardenales. No estamos sorprendiendo. ¿Cómo no se sorprenden? Porque no... Bueno, muchos decían que el Papa Francisco, ¿cómo va a ser eso? Bueno, pero bueno, conociéndolo podría ser tranquilo. Casi un milagro. Aparte le metieron el sonidito ahí. Me dio raro, la verdad es un genio. Bueno, no se sabe si es verdad. La última visita en Estados Unidos fue... Dice que he trucado el video. La verdad. A mí no me sorprende. Bueno, y le voy a dejar ya, me despido con esto. Un video de cachorros, perros también. Como hoy traje todos los perros. Perros protagonistas con escaleras. Vieron que los cachorros siempre están ahí subiendo y bajando las escaleras. Y se tropiezan. Así que me despido con ese video y nos vemos mañana. Ah, Richard, una vez más. No, Richard. Ahí está. Bueno, gracias, Gera. Nos vemos mañana entonces con más tecnología y redes. Dale, diviértanse con ese video de los cachorritos y nos vemos. A ver. ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Guerda! 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 Es sábado, tu cuerpo lo sabe, necesitamos pasarla bien, reírnos un rato Y por eso, ¿quién mejor que Rulo? Que también nos acompaña al mundo de la política un poco Y nos da algunos consejitos a tener en cuenta, vamos a verlo No deja escalera simple daño, ¿cómo le va Rulo? Pino la... Buena, buena, contento Por demás, ¿cómo andan? Pues... Ahí está, ahí está ¿Qué? ¿Cómo anda? Oye, hermoso le queda, realmente hermoseado por demás No sé qué le están bromeando No, nos encanta Le queda hermoseado por demás, ni que le hubiera vestido mi asesor de imagen El Ciego Sosa, a quien le mando un saludo a mi asesor Muchísimas gracias, él siempre me luquea Vos me parece que me estás sacando el mismo luqueador Es más, he visto unas camisas muy parecidas en Casa Maradona La otra es floreada, en realidad sin flores, pero se habrá marchitado las flores, porque son lisas, ¿no? No, 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 tenemos ahí, tenemos así ese mismo style, digamos, que vos estás usando Realmente venimos con un bloque de perros, yo, bien dicho, usted lo ha dicho, yo tenía un perro demasiado inteligente, demasiado inteligente uno de los perros Un perro que yo tenía, vos sabés que una vez le dijo, ataque, y se murió Claro, le dio un ataque Le dio un ataque ahí, él mismo, pero bueno, ese porque él le pensaba mucho, viste Era una cosa, claro, así es, bueno, contento por demás de estar aquí con todo lo que me ha costado atravesar Ay, y ahí tenemos unos días difíciles, nos estamos acercando hacia el tramo final, digamos, hacia la elección electoral Y uno ya no se sorprende lo que ve, ya que hablamos de los perros, de cada animal por ahí Pero uno no se sorprende, y yo estaba observando y vinculándole con este, lo del bloque existencialista de mi compañero Mariano Bachiller Las campañas, hay cada planteo incluso existencial Los enlogan que vos entras a ver, vos decís, por ejemplo, hay uno que realmente dice, yo estoy Ese es un planteamiento existencialista, por así decirlo, menos mal que estaba, porque si no estaba, yo no sabía Menos mal que a mí me avisa también que estaba ahí, porque hace rato que no le veía también Ese es importante, yo estoy Después hay otro mensaje sublinguales, digamos, que vos ves en la cartelería Hay uno que es romántico, por demás Yo le denomino el arjona de esta temporada Legal lo que te digo Vos le ves con su foto, nada pues Y le ves así como mirando al horizonte romántico Él, y te dice que te va a mirar a los ojos Y que te va a hacer con amor Y no sé qué cuestión Pero de gracia, ahí sí me conmueve Realmente, realmente, me conmueve con ese tipo de, no sé, uno se enamora Yo creo que si viene y te dice eso, te agarra del hombro, te mira y te dice eso muy cerca Te habla de frente, depende de la distancia Porque te dice, te voy a hablar de frente, te voy a mirar al ojo y te voy a hacer con el corazonera Ahí ya te detiste No, Leal, no, muy bien pensado, realmente se están luciendo Yo creo que vienen siguiendo mis capítulos varios de los, viste, de los tics que yo doy Yo creo que vienen siguiendo varios asesores porque le pensaron bien, bien le han pensado Después, bueno, yo estoy emocionado, como te decía Después está José María Rúa que dice que quiere caminar, 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 caminar Camino, al diálogo, camina y te habla, va caminando y hablando, caminando y hablando Bueno, sabemos que puede hacer dos cosas al mismo tiempo, así que estamos tranquilos No, sí, tranquilo, tranquilo por demás Y eso es todo donde, viste, me vas a acordar, la otra vez paso por la Plaza 9 de Julio Camping es ahí, ¿viste lo que es la Plaza 9 de Julio? Sí Están compitiendo a ver por quién tiene, quién está más encarpado, digamos Una cuestión de carpa aquí, carpa allá, el de la carpa más grande es el que, digamos, están ahí Bueno, el que quiera hacer con el corazón capaz que está más encarpado, ¿no? No, se nos, hay uno bien encarpado, ese, es la, viste, que es eso Aparte de septiembre, empezamos la primavera, se relaciona todo, empezaron a levantar la carpa los muchachos Una cosa, las hormonas, viste, la cuestión es que no te agarren después del cuarto oscuro, viste, y te quieran un, ya sabes, ya Ese es el problema, ese es lo que me preocupa, porque una cosa es que te haga con amor la cosa Y otra cosa es sexo casual, que después ya se olvida de vos cuando terminó la elección Ese es importante, que lo haga con amor, bien, les felicito Y que se acuerde y que mantenga la llama viva del amor Pero no que una vez que ya le entregaste tu cosa, ya, tu voto Me está siguiendo la analogía, ¿eh? Claro, yo estoy, estoy haciendo el acting Ah, bueno Ojo, que después de que vote, seguro Una vez, si yo te entrego mi voto de confianza, es como que te estoy entregando mi amor No, no te olvides nada de mí, llamame después, pregúntame qué es lo que necesitas Estás bien, cómo te fue hoy, ni que sea, no, no, haz así, porque siempre termina abandonando a uno luego Verdad lo que digo, es así, legal lo que les digo Y otra cosa que les quería comentar y quería felicitar, por último Mira la contratapa de tu diario, préstame el diario A ver Contratapa, foto, grande mismo No sé si se puede apreciar, Daniel Scioli Sí, se recibió Se recibió, felicitaciones Daniel Scioli, por fin, tanto te costó No sé cuántos años, dice, papá, misión cumplidas, tesis 7 Por fin, Gerard, se recibió el licenciado en comercialización ¿Por qué no consultaste conmigo, Gerard? Yo te daba el título enseguida, en dos, tres pasos, tres clases que te daba Yo comercializo, yo ya soy máster en comunicación, en comercialización Me quebranta eso, pero bueno, igual me cae bien Daniel porque tiene lancha por lo menos Con él vamos a poder cruzar bastante Eso fue todo por hoy, muchísimas gracias Se vemos ya, papá Adiós, mi reina Gracias Placer de verte Y me encanta Me encanta verlo siempre Bueno, nos encanta que estés acá con nosotros A nosotros nos encanta que las columnas de análisis político no sean solo para los políticos Sino esta para la gente que nos está escuchando y que nos está viendo Que no se deje engañar, que no sea amor de un día Me gustó esto, me pareció bien Bueno, espero que Gendarmería lo deje pasar fácilmente la próxima vez a Rubén Espínola Bueno, ahora nos vamos a ir a una pausita chiquitita Así que tenés tiempo para irte al baño, para arrancar a cocinar, para lograr los platos Y por qué no, para starkearnos también Podés buscarnos en Facebook, un poquitito en Revilados También nos podés buscar en Twitter, arroba Revilados TTV Y por supuesto en Instagram Territorio TV Así que por favor, aprovecha esta pausa para eso que ya volvemos con más refrito Arrancamos el último bloque Lo que te estaba faltando, lo que tenés ganas de ver creo yo Es el bloque de las mil y una notas que lo vamos a tener en esta oportunidad Hablamos con José Loshuab Que nos va a comentar un poco, nos comenta un poquitito Acerca del Instituto Nacional de la Música Que tiene sede acá en Misiones Así que afinar los oídos todos los músicos Que esta es una notición para todos ustedes Nos encontramos con José Loshuab aquí en la Plaza 9 de Julio Donde se va a dar inicio a la apertura de los directores de música en el NEA ¿Cómo vendría a ser este proyecto? Bueno, es la puesta en marcha de la sede del Instituto Nacional de la Música Que se creó por la Ley Nacional de la Música Que ha sido votada, sancionada y puesta en valor, está vigente Este instituto se creó con un aporte del AFCA Que nos ha cedido un porcentaje de su presupuesto Para que el Instituto Nacional de la Música pueda existir No se podía crear un instituto sin presupuesto Entonces bueno, lo que ocurrió fue este apoyo, este beneficio Que nos favoreció con algo que en el 2006 En Buenos Aires cuando se comenzó a soñar con esto Y en ese momento estaba en la primera fila Estaba Gustavo Cerati, estaba el Flaco Espineta, estaba Mercedes Sosa Todos artistas que hoy ya no están Y que son parte de la gloria de nuestra cultura Y apoyando este proyecto Y hoy se da de que el Instituto Nacional de la Música Es algo federal Algo que pone una atención especial en las provincias El país se dividió en seis regiones Y esta es la segunda región del país que inaugura su subsede Que involucra a Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa Y Misiones va a ser la cabeza de serie de ese proyecto O sea que aquí en Posadas sería la sede oficial, el lugar físico Exacto, si un correntino, un formoseño o un chaqueño Quieren tener contacto con el Instituto Nacional de la Música Tienen que venir a Misiones, no tienen que ir a Buenos Aires Se le hace mucho más fácil O bien el delegado va a viajar a Corrientes, a Chaco, a Formosa Para entrevistarse con los músicos de estos lugares En igualdad de condiciones con los músicos del interior Pero obviamente que es mucho más fácil para un músico misionero Hablar con José, lo que es el delegado regional Que vive acá y que todos conocen Que ir a Buenos Aires a golpear la puerta a un Instituto Nacional Que siempre cuesta llegar, que cuesta dinero llegar Y que cuesta también tener el contacto para llegar Yo creo que acá lo más importante es transmitirle al artista misionero Al músico misionero en igualdad de condiciones No importa si es chamamé, rock, música tropical, lo que sea Que sepa entrar a www.inamu.gov.ar Pueden googlearlo, van a encontrar Es el Instituto Nacional de la Música Y se registran libremente, gratuitamente y sin examen Para que a su casa le llegue el carnet El carnet del músico ya le habilita hoy A viajar con el 40% de descuento Con la empresa Vía Bariloche Ya tiene descuentos en los hostels Y alojamientos en Córdoba, Buenos Aires, Rosario Y bueno, dentro de poco tiempo comienza La distribución del apoyo con vales de fabricación de discos Para los músicos del litoral Que tengan su máster y que no tengan el dinero Para editar el disco Te adelantamos de los festivales de la provincia Así que anda agendándote para diciembre La fiesta provincial del constructor Que también lo hablamos en las mil y una notas Y ojo los albañiles, conocer piropos raros Pórtense bien que tienen una fiesta Dedicada a todos ustedes a nivel provincial Vamos a verla En base a la promoción a la fiesta del constructor En su quinta edición Hoy están aquí en la Plaza 9 de Julio Presentando su segunda canción oficial Y para eso estamos con el presidente de la fiesta Del constructor, el señor Pedro Reis ¿Cómo está Pedro? Muy buenos días, gracias por el aporte que hace con nosotros Sí, hoy estamos aquí lanzando la segunda canción Dedicada a nuestros queridos trabajadores de la construcción Como siempre decimos, es un rubro tan amplio Y tan grande, es una familia tan grande Y hoy le lanzamos la segunda canción La primera fue el año pasado Que fue de Jorge Ratosky, Hornero, constructor Y este año lanzamos la canción Constructor de los sueños La canción es una canción muy bonita Y interpretada por tres grupos musicales La misma letra, interpretada por distintos ritmos Hoy tuvimos con la banda Los Progresistas San Vicente Interpretaron un vals Y también Julio y Pablo, un banerón Y sería yo de Capio Viva Y también va a interpretar un vals Pero con música, con instrumento, digamos Claro Bueno, esta feria entonces dura tres días nada más Es cortita la feria Tres días, va a ser en diciembre Va a ser 4, 5 y 6 de diciembre Y también este año agregamos la primer expo comercial e industrial Así que estamos trabajando muy fuertemente En noviembre vamos a volver a casa con todo el programa Estamos trabajando para que sea gratis Los tres días de ingreso Porque trabajó la construcción Se merece una fiesta gratis para ellos también Por supuesto Y aquí también estoy acompañada de las soberanas De esta fiesta Estamos con la segunda princesa, ¿no? Dayana ¿Qué tal? Dayana ¿Y la reina? Bianca Tichausen Bianca Tichausen ¿Cómo te convocaron a vos para ser reina? ¿Cuál fue el procedimiento que tuviste que hacer para ser soberana de esta fiesta? Bueno, fue un día que recibí la invitación Me acerqué a la municipalidad de Ruiz de Montoya Y le mostré mi interés de participar Y venir a Jardín América a participar Y bueno, fue ahí donde tuve el honor de salir electa reina La verdad que agradezco al jurado por confiar en mí Y bueno, estoy muy orgullosa de poder representar a los trabajadores de la construcción Porque realmente se merece en este gasajo Y me deja muy contenta También estamos con la segunda princesa Que también es una de las soberanas importantes que acompaña a la reina Y decimos, ¿vos también tuviste que hacer el mismo procedimiento? Bueno, yo salí representante de Oberá Así que bueno, entre varias chicas me eligieron Y bueno, de ahí se presentó una representante de cada localidad En la fiesta Ella era de Ruiz de Montoya, yo de Oberá Y fueron chicas de cada departamento Y bueno, gracias a Dios, bueno, pude salir entre muchas chicas Segunda princesa Decime, ¿cuáles son los eventos o el tipo de atractivos Que podemos encontrar en esta fiesta? En esta fiesta podemos encontrar que hay bandas de música Hay servicio de comida donde podés comer Bueno, y ahora que se agregó la expo Para poder recorrer y comprar cosas de artesanos y todo Luego, también quería mencionar que se hace la primer expo comercial industrial Así que también quiero invitar a todos y a todas Que vengan, que participen, que vengan a Jardín América El 3, 4 y 5 de diciembre Que se va a realizar en el Polio Deportivo de Jardín América Y para finalizar las mil y una notas en este refrito Te voy a presentar una que tiene una calidad humorística impresionante En la sala Mandové Pedrosa estuvieron Roberto Peña, Larry de Clay y Alfredo Silva Tres grandes del humor con una amplia trayectoria Y obviamente prestaron un tiempito a nosotros para poder darnos esta nota Estamos en el camarín a punto de estrenar la obra Operación Humor Con un montón justamente de humor y de musicales y demás Y con la alegría de compartir con amigos y compañeros de muchos años Como Raúl Y nuevos compañeros también que vamos adaptando Como es el señor Alfredo Silva Que ahí lo tenemos Que vino con su mejor cara Sí, bueno, es la cara que tiene Lo que pasa a nosotros Acá hay muchas rutas nuevas Hay mucha cartelería Esta visa Había una que decía Cuidado, animales sueltos Y cuando hablamos de la curva estaba el señor Lo levantamos Lo llevamos a la comisaría Nadie lo quiso agarrar Y ya nos quedó Y dijimos, bueno, pongámoslo en la función Y realmente anda muy bien Están haciendo guardaparques entonces Sí, bueno, es lo que hay No sabemos la especie todavía Estamos tratando de ver qué es Claro Aquí en parte del reino animal pertenece No, no Guarda que podés ser una persona no humana Las ratas me comieron el documento y me dejaron la foto ¿Viste? Dios mío Mirá que feo que será Que cuando nacieron pusieron una incubadora con vidrios polarizados Esto está terrible ¿Por qué solamente una función? Explíqueme Bueno, no, naturalmente porque Te digo la verdad Surgió como una idea De productores de aquí locales Y muy sobre la marcha Era algo que nosotros no teníamos Realmente planificado hacer Y la verdad que estamos muy contentos Muy contentos con la repercusión Hoy hemos recorrido la calle Hemos andado con la gente Hemos hecho notas y demás Y la verdad que traemos un show Realmente muy lindo La idea, por supuesto Es volver también A hacer teatro Y quizá alguna sala más grande El año que viene Para lo cual también estamos reservando Ya alguna fecha Pero nada Fue porque surgió así En realidad veníamos a Dos eventos privados Tanto mañana como el domingo Entonces aprovechamos Y se armó La verdad que la gente del teatro Acá mandó B Bueno, toda la predisposición Y nada A Buki A todos los chicos Fernando Y nada Una sala hermosa Y estamos ya a punto De empezar a maquillarnos Una sala casi tan linda Como la notera Ay, gracias chicos Me arregla Digo ¿Cuántos números tenemos Para el día de hoy? A ver, vamos a empezar por acá Bueno, si hablamos de cintura Son dos metros sesenta Ahora Ah, no, perdón Perdón ¿Se está refiriendo a esto? No, no Perdón, ¿me ve gordo? No, no Lo veo como un poco De hinchado Esto es retención de líquidos Bueno Se armó la disputa acá Está reteniendo las cataratas Del Iguazote ¡No! No, venga Por favor ¿Qué obras vamos a hacer hoy? ¿Conocidísimo Larry y Clay? No, no Vas a ver esto Que nos divertimos Nos rimos mucho De nosotros mismos Vas a ver una bestia Como es Roberto Que es uno de los grandes Humoristas Porque aparte canta Imita Hay números musicales Alfredo Que es un Gran Se ríe solo Y la cara que tiene No, no pidas otra cosa Acá es dele No hay máscara Nada Claro Es auténtico Y vas a ver esto Tres tipos Se van a divertir mucho Y la gente Te puedo asegurar Que se va a divertir muchísimo ¿Usted qué número va a ser El día de hoy? En la obra de hoy Voy a contar un poco La historia de mi vida Que bueno De más está decir Hay que mirarme la cara Y ahora que se viene Halloween Voy a tener mucho trabajo Bueno, estas fueron las notas Con estos grandes del humor Que nos reentretuvieron En la semana En el refrito Para que no te pierdas Nada Ahora sí Puedes arrancar a cocinar Lavar los platos Pero tampoco No te tenés que olvidar De entrar a las redes sociales Y seguirnos Para ver el refrito Y muchos videos más De nuestra programación En www.territoriotv.com.ar También estamos en Facebook Como Revirados No te olvides de ponerle Me gusta Estamos en Twitter En arroba Revirados TV Y también estamos en Instagram Como Territorio TV Así que por favor Ah, y me olvidaba Suscribite a YouTube Que también tenemos Nuestra cuenta en YouTube Por supuesto Pero tenemos todos los videos ahí Para que vos los puedas ver Cuando quieras En Territorio TV Así que si te quedas atrás Es porque vos quisiste Esto fue todo El refrito de la semana Volveremos el sábado Que viene con muchísimo más Y que tengas Un excelente filme Nos vemos la próxima Chao, chao